¡Saludos pejeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. No, realmente estoy en el stream, lo que pasa es que voy a grabar el Grand Prix, si así lo subo en YouTube, y vamos a darle cañita al Grand Prix, la final, que me he clasificado, venga, vamos a ver un poquito agüita, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Dracónico, esto o Auto-Wing, ¿qué cogemos? Dracónico que es bueno, Vampírico que es malillo o Auto-Wing, no debería, pero yo quiero muchos premios, así que, Auto-Wing, yo lo siento, pues vamos a coger la clase de Imperial, vamos a darle cañita, vamos a ver si sale una buena pick, no me habéis por coger Imperial, vale, Octriz y Barbarroja me gustan, ¿sabéis cómo se juega este mazo, no? jugar curva, 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 curva ganas, ahora me he como un salado, pero en teoría va así, los espacios me gustan, vanguardia, coste 1, venga, lo de izquierda también era bueno, va a pillar esto, generar más mesa, el mazel, no, lo mejor, caballero Dracónico, entre las versiones, Magnolia, Magnolia me encanta, coste 1 y coste, venga, con Magnolia para dentro, Albert y Mala Luminosa, o Fortaleza y Rey Arturo, no me está haciendo demasiado coste, yo tengo Magnolia, vamos a pillar a Albert y la Mala Luminosa, que me gustan mucho, vamos a pillar el Pirata y el Espada Chimbalov, a ver, recluta de caballería, general Romeo, Romero, Alexander, esto que es, puede atacar hasta 14 veces por turno, hostia, guapo, va a limpiar mesa, ¿no? más costes 1, o costes 3, mira, esto es un comandante y un coste 3, ¿Sai has vuelto, tío? ¿Sai has vuelto entre la tumba con otra cuenta? ¿Sai? Mi forma 3, eres como Goku, tío, eres como Goku, tío, mira, esto va a ser súper agresivo, mira, me gusta más la fortaleza, aunque Arturo no, me gusta más la fortaleza, esto va a estar muy bien el Mata Gigante, ese será un coste 2, que se lo llevo costes 3, ya, hablando de costes 2, venga, esto está bien, también mola, Leónidas, Leónidas mola, y la paladina blanca, venga, ahora la caña, está ahí con pelos rosados, ahora la cañita, Akuka no está ahí, y el bot hay que pegarle, tiene que meterle algunos de los, de los comandos antiguos al bot, es lo que hay, bueno, pues estamos aquí en la final, esto es el streaming, si lo estáis viendo en YouTube, si lo estáis viendo ahora, pues nada, a ver, a ver, venga, esto va a ser pelear con temperar todo el rato, a ver quién curvo mejor, a ver quién curvo mejor, bueno, pues yo no curvo mal, yo no curvo mal, una vanguardia, costes 2 tengo un poco, así que me voy a quedar con el coste 3, este es super pirata, me van a atacar a estos imperiales, y me van a reventar, yo creo que esta final, no va a ser justa para mí, me salió muy poco a faltar, en el mazo, ahora tenemos un buen coste 4, no tenemos coste 2, pero tenemos un buen coste 4, porque lleva mucho mesa, y este, creo que sí que me ha cargado mucho, primero que he pillado a las comandantes detrás seguro, sí que he pillado a esa, he pillado a Marta, he pillado de todo, ¡qué putada! me acaba de humillar, me acaba de humillar bien, ¿me ha hecho una humillada? ¿Tú no das tumillo? ¿perdona? ¿Tú no das tumillo? ¿perdón? me acaba de ganar la partida en turno 2, pavo, me acaba de ganar la partida en turno 2, lo estoy diciendo muy en serio, ¡qué absurdo! es que ahora juegue lo que juegue, me lo mato con el remóbal, y es que he perdido ya, turno 2, he perdido, tío, magnífico, balanza game, balanza game, turno 2, pierde la partida, me encanta, tío, a ver, no he perdido, pero, es que esto lo hace gratis, puede sacarme un bicho más, poner otro bicho, y no vea, por lo menos no juega en nada, es que como juegue encima ahora un turno 3, es que me humille, ¿eh? no es la parte del mundo, mataremos a este, porque no puede dejar que eso crezca, de tanto, lo bueno es que tengo muchas cartas que generan mesa, por ejemplo, esto genera dos bichos, esto en el 8 es muy bueno, esto, con esto también combina muy bien, pero vamos, la jugada que me ha hecho, en plan, te gano la partida en turno 2, ¿eh? me va a ganar la partida este pavo, pero vamos, por lo tío ya, qué criminal, tío, qué curva más criminal, a mí no va a ser lo que hace con estas dos en el pick, y ahora seguramente, esto es lo típico, te sale el mazo roto, te toca el mirror en la final, y al rival le ha salido perfecto, y a ti te ha salido una mierda, menos más que es malo, menos más que no, bueno, eso está bien, pero este tenía que haber matado algo, vale, esto se acaba, invoca un guardián con escudo por cada combatiente enemigo en el juego, a ver si se pongo aquí, no, este detajo me da igual, no me cabe en tanto, caben dos, esto no está mal, lo bueno es que estos son bastante potentes, pegando el ataque, bueno, también he perdido, lo he perdido porque he tenido muchas cartas llenas mesas, las cosas como son, bueno, eso le va a salir muy barato, vale, no sacamos nada, no se ha perdido todavía esto, hay opciones, esto evolucionará gratis, ¿verdad? me puedo guardar la evolución, Durenden, 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 Kago, ¿te parece hasta peor, no? es que, pero es que, que valga, ese bicho, tío, yo no sé hasta qué punto, es para no sacar nada, eh, ahora esto, pegaría de cuatro y uno, vamos a ver esto, esto pegaría de tres, y esto pegaría de dos, esto con Ego metía de diez, ¿no? que meterá de ocho, claro, porque tiene la mierda, ¿tú crees que merecía la pena, llenarle un, sí, quizás sí, ¿ha limpiado o qué? ¡Qué cabrón! ¡Hostia, qué cabrón! menos mal que tengo esto, ¿eh? bueno, bueno, destruyó una con seis, Son más puntos de ataque, ¿no? Está mal Morda roja Marte, con esto también combina muy bien Son seis No sé, tío, es que este bicho Por dos, me da miedo, tío Me pone respeto que esto, por dos, ¿eh? Es que te van a hacer una escuela muy cabrana Qué asco el Durandal, en serio Puto asco Bueno, más que tengo esa daga Bueno, tengo también el espadachín El espadachín no se ha quedado mal Marte, espadachín, quizás Marte, espadachín Albert, simplemente para pegarle de cuatro Lo dejo a diez Marte, espadachín Marte, espadachín Marte, daga Yo creo que Lo voy a matar con la daga Con Marte Va a dar un poquito de vida No, va a dejar la segunda Si lo dejo a ocho Lo puedo matar con esto Bueno, realmente La evolución le va a gastar Porque esto va a pegar de seis directamente De seis y ocho Aunque También lo puedo usar para atravesar Solo eso Pues Me quedan trece cartas Yo creo que puedo jugar Más nole a ti Vamos a matar esto con esto O con esto Esto sobrevive Tonda seis Me he dotado todas las comas Vamos a evolucionarlas Es que esto me da una mesa muy buena No, no va a Muz Bueno, si me juega Tenemos el mata gigante este Y Cuchulín 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 O Cuchulín Pues si ya no hay sorteo Se lo he quitado ya Ya del sobre No, venga Vamos a hacer el sorteo Que leche Uno de verdad No, venga ¡Suscríbete! ¡No se despegue! ¡Oh, yeah! ¡No se despegue! ¡Suscríbete! ¡No se despegue! ¡No se despegue! ¡No se despegue! bueno esto está bastante bien, si me sobrevive esto le mato no vea el por culo que da esto voy a limpiarme dos cosas con eso me limpia uno y el otro que? guardia una puta una putada porque no le mato este turno al ver cuanto vale vale 5 y esto vale 6 alguna forma de que le mate no vea nada con esto no le mato, con esto tampoco le mato vamos a jugar esto el de alienidad es peor no, no lo mato, ya me he dado cuenta que no lo mato de ninguna forma si nada juego mesa y le intento matar al siguiente turno con albert estamos a 12 de vida así que estamos a salvo yo creo que ahora estoy a salvo que casi hombre esta jodido, esta jodido, esta jodido vale pues esto es letal haga lo que haga el bueno no, no es letal no? 2, 3, 5 no, si es letal porque puedo jugar esto no, tampoco es letal serán 4 4, 4, 8 4, 4, 8 eh, estos son 4 otro que va? no no, es Saiyoma, tío es Saiyoma de ataque bueno, primera victoria, ya tengo una victoria, ya me conformo yo ya soy feliz con una victoria, con una victoria yo ya soy feliz así que vamos por la siguiente madre mía una victoria ya me da mi sobrecito legendario yo con esto y todas las que sacamos de más, pues mejor vale, esto coste 3 y esto es muy caro vale realmente los coste 3 me los puedo quitar porque tengo 7 o 8 me voy a intentar quedar coste 1 y... va a salir agro eh salir a full agro no, pero bastante agro a ver si juego esto el problema es... que me hace el trade favorable así que vamos a jugar así que vamos a jugar esto ya que... me va a saltar de favorable sí o sí pero con este le puedo matar el dragoncito de vuelta y ya... atacamos con la princesita no... o no que no había tenido en cuenta la embestida la embestida la embestida... pues eso ha sido una puta madre hay que limpiar hay que limpiar esta es cada vez que otro evoluciona ¿no? vamos que puta madre coste 5, coste 5, coste 5 coste 5 bueno si no va a jugar esto evo ya está esto es luego una evo gratis la verdad es que el turno 5 va a ser bueno turno 4 al menos puedo bajar un bicho evo no es la mala del mundo pero se puede este combat de sol para atacar si furia se activa vale pues... es el señor pirata ¿no? vida pirata la vida mejor buenas taca regalo navideño el río regalo navideño a ver todo el mundo nos aburrimos la tarde nochebuena antes de que empiece a llegar la familia y tal estamos en un rato de no se que hacer me van a poner a jugar a mi por lo menos me pasa todos los años en serio pues abro el stream abro el stream y si alguien se aburre como yo pues... por lo menos se pueden perder un ratito vale podemos jugar esto y con el chiquitín matamos esto aquí me gusta bastante estamos jugando la final del gp te ca... aquí hay tongo y todo hoy hay... hoy hay super tongo no tongo super tongo yo no tengo familia no tienes familia tío alguien tienes que tener alguien tiene que haber ahí así que está pensando si gastar su última evolución quedarse sin evoluciones se lo está planteando bastante hay que ir a mi a mi que ¿Para qué te pasa eso? ¿Qué habrá hecho? Con esto Sí, esta es la segunda partida A ver, no me ha salido Imperial en todo el Grand Prix Sí, me ha salido ahora en la final Tal vez lo he cogido Porque he dicho, a ver, Imperial es buen resultado Yo no soy tonto Juego voy a poner mi Imperial Básicamente así Ahora vamos a jugar Barbarroja Que se queda muy bien Podemos jugar también el Portal Standard Barbarroja me gusta Vamos a hacerlo así Elige uno de daño Oh yeah A todos esto se moriría ¿Y qué más podemos jugar este turno? Voy a hacer el Bobby No creo que le vaya a sacar más partiento Más partiento Voy a evolucionar este Que me da los tesoros Daga dorada Madre mía que bueno Más partiento Le voy a hacer limpiar Vale Para que haya más opciones De que pueda jugar a Fortaleza Me da igual que esté en poder vida Más de estandarte Si, quería jugar el cuchulín Para limpiar Ha salido como yo quería Ha sobrevivido un bichito Y ahora viene fortaleza Esta sable pega una barbaridad Esto puede pegar la cara Posidon Posidon es un poco putada Yo creo que vamos a ignorar ese Posidon Le puedo dejar a 9 de vida con Albert Pero yo creo que es mejor eso no Y esto es más mesa ¿Cuánta vida tiene? Esto es un 3-5 Esto es un 5-6 Esto es más difícil Vamos a hacerlo así 20.000 de oro Yo se lo he dicho antes Juntar 20.000 de oro No he podido en mi vida Cuchulín Que es cuchulín Yo le llamo así Cuchulín Bueno, pues estos son 10 Sin albert A ver, lo podemos hacer más formas Pero Bueno, pues ya vamos a dos victorias La final Muchas gracias a los que estéis en el streaming Muchas gracias a los que los veis en Youtube Luego Gracias a todos Aquí estamos hablando sobre la nueva expansión Sobre cuántos sobres vamos a comprar Cuántos sobres vais a comprar vosotros Yo creo que abriré unos 90 sobres Esta expansión Yo creo que sí Unos 90 sobres Puede ser interesante Maki jugando con Imperia Que la verdad es que sí Balanza es una leche Me parece que es la mejor de Lora Star con diferencia Dacónico también está muy bien Pero yo creo que Imperia le está mejor todavía Vale, turno 2 Turno Vamos a quitar todo Que hay muchos turnos 3 Vale, Pirata Apasionado Vale, pues vamos a dar de Somos primero Ahí está Albert para luego Esto contra el dragón si va a ser bueno Algún bicho si quieren poner al desayuno más Espero Espero Vale, ya tenemos un coste 9 No es que los quiera ya Pero bueno, lo tenemos aquí El coste 9 El Leonida Este Exactamente Yo No lo digáis muy alto De que sois parte de una mafia Porque Eso es un secreto Eso tiene que ser un secreto Vamos a presionar un poquito A la cara ¿Por qué no? A la cara Es más divertido Ahí la agenda era muy buena Esta expansión La de La de La de Clerical Que Cuando revolucionas Limpia bichos Y te bonifica Los tuyos Me parece súper buena Y la de materialización No, la que he dicho De Javi Y la de imperial con materialización También me parece muy buena Muy buena No por la materialización Sino por lo del Más uno Más uno Cada vez que ataca Bueno, podemos pegar De 5 a la cara Tiene 7 de vida Que es lo bueno Yo creo que lo vamos a jugar A Albert Simplemente porque Está muy grande No Porque ese bicho Bueno, ese bicho También no se convierte en nada No se convierte en nada Está dentro de tres turnos Así que No me da miedo Esto sería un 7-7 Le pego de 1 Esto le pega a la cara Le empiezo a presionar Vale, para jugar pirata Con 6-6 Por 3 Y uno a la cara Seguiría siendo un 6-6 Venga, vamos 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 Si lo conseguimos Dejar a 10 de vida Lo mato con Albert Yo creo que esta expansión No va a ser muy muy bestia Así que está muy bien Es una expansión más Más tranquilita Bueno, pues O jugamos al espadachín O directamente le presiono Vale, esto es justamente Lo que nos hace falta Y ahora viene la pregunta ¿Evoluciona y pierdo la opción de OTK? No Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y poquito a poquito En el momento que la dejamos a 10 En turno 9 le hago a 10 Eso es lo que tenemos que esperar Bueno, se va a curar Vamos a jugar Ahora sí que me interesa yo Lo que me pienso yo Bueno Ahora sí que me interesa De hecho No sé si tiene Bueno El BAMUZ no me limpia Realmente Se me quedan dos bichos Así que no es tan molesto Y lo mato con la espadachín Mata gigante No va a molesto Que me pueda jugar ahora El bicho este Que hace uno de daño Por cada carta en mano Que no sé si está en All Star Pero el BAMUZ no me limpia Evo o no Evo No Evo Voy a sacar de partido Esta carta En serio No lo creo No me creo que le saque partido O no saque contra Dracónico A por si en el turno Nos matamos con Alvar BAMUTO Ya va a jugar Su BAMUTO Ahí para limpiarme Pues si no pierde Positor no le sirve Positor le puede dar un turno Ya pues eso le da tiempo Eso le da tiempo Y no le mato B5 Ahora mientras A ver si me juega un bicho Con guardia muy grande Pues jugaré el león Y ya está Que vamos Si no me juega Algo con guardia muy grande Pues lo mato Madre mía Que pesado Ahora estoy con los bichos Con guardia Bueno está en la tarde Igual Si solo acepto Está en la tarde No Está en la tarde Pego de 5 Una Y lo mato Si si Se que os estoy ayudando A todos Pero esto es la final Tío Aquí hay que ser tres Aquí vamos a intentar Llevarnos el premio Más goloso De todos Yo sé que esto es muy asqueroso Yo sé que esto no Me gusta Pero Es así Así Que tenéis muchos Sobres Y viales Yo creo Que tengo 16.000 Viales No 14.000 Viales Y lo que he dicho Unos 90 Sobres Me están diciendo Ya por el chat Que me van a quitar El sub Y todo El único sub Que tengo Me están diciendo Que me van a quitar El sub Por jugar Esto Aunque yo sé Que tú también Lo has jugado Te cae El imperial Tú también caí O sea que sí Luego nos fustigamos Todos Luego nos fustigamos Hacemos una reunión Y nos fustigamos Todos Vale Vanguardia Yo estoy 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 Ahí Que asqueroso Vale Vamos a matar Eso antes De que lo saque Aprovecho Así que con el Sable de espíritu Se queda muy bien Sí, sí Esto lo voy a subir A YouTube Además Esto puede que lo estén Viendo ahora En YouTube Está todo como orgulloso Lo voy a subir Dos y uno Esto lo puedo matar Podemos jugar esto Vamos a simplemente Llegar un poco de sal Hacer así Para Le fuerza Que haga un 3D Y ya con el Cuchulín Pues Se queda muy bien Si no Marte Collar También se queda guay Pero Cuchulín Pero Cuchulín me gusta Cuchulín 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 Es ahí Madre mía 2-3-3-3-3 De este hombre Son buenas Realmente Si te tocan Pues voy a tradear Para que veáis Que yo a veces Puedo ir a tradear Yo creo que sí Queda muy bien Ahora vamos a jugar Esto Esto El heraldo De nigromante El 3-3 Es muy malo Y Cerberus Es muy buena Cerberus Es muy muy buena Cerberus Si queda Lo mejor Vale Vale Ahora matamos Cerberus Y No sé qué más A ver si se mueve Cuchulín 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 ha muerto Y le vamos a limpiar De eso Le quedan 4 cartas Esta partida Puede ser derrota Bueno Tenemos Albert Tenemos esto Vale Con eso Me lo mataría Si lo evoluciona Y ahora Que hay evoluciones Esto me viene Pero vamos No lo sabéis de bien Justamente Justamente Lo que necesitaba En esta partida Justamente Lo que necesitaba En esta partida Porque me da mesa El espadachín Este no sé Si le voy a sacar Lo mismo Algo Madre mía Hecho Pues Hecho Si que es una putada Bueno Pues esta partida La ha ganado El necromante Hecho Ahora ha ganado La partida Vale Esto ya se ha acabado Esto Se ha acabado No Ya no podemos Conseguir Las 5 victorias Pero bueno Se ha intentado Vamos a echar La última partida Eso sí A ver si Puedo Al menos Consigo 4 Si esta partida La ha ganado De hecha Pero vamos De calle Bueno Vamos a echar La última Vamos a echar La última ¿Cuál te va a ardera? ¿Cuál te va a ardera? Bueno Contra Contra Dragónico Hay solo Dragona Imperiala Y Algún Necromante Es lo normal Ese negromante le ha salido muy bien porque le ha salido el negromante de mi reint que es bastante bueno, yo creo que si queda suerte sale en mi reint con achar y eso es muy bueno el reanimator no es tan bueno pero es más estable, crees que te lo puedan montar bueno pues tenemos aquí el cuchurin, tenemos esto, tenemos esto, esto lo jugaremos en el 5 para aprovechar la evo vamos a jugar el porta estandartes dimensionales, tampoco se ven muchos, con que lisiones bastante buenas, pero no se ven mucho ahora jugamos a la doncella, a menos que entre algo mejor la doncella vale ahora la espada china cabe de día con 2-2 y 1-1-1 y estos son 2-1-2 pero te cura vamos a hacerlo así, siguiente turno pues jugamos la caballería y en turno 6 jugamos Marte más el caballero así que es muy bien de otra forma 3 victorias está muy bien, con 3 victorias creo que nos llevamos un buen premio me parece que con una ya te llevaba el sobre legendario yo creo que una victoria también me pongo a 20, mato a los 2-2, porque esto no me compensa con una te dan el sobre ya no? con una me conformo a ello con más que te dan más oro supongo no? las orbes no? vale, pues entonces conseguiremos algún orbecillo bueno ahora vamos a ver, contra o con 4 dependiendo de como cabe esto, pero ahora no está mal eh además tengo una buena continuación por jugar Marte y el caballero me ponen 2-1-3 que son como 2-3 realmente falta de art o el Romeo, Romeo que hace si el coste de comandante es 3 si juegas una carta comandante cuyo coste es 3 cambia trase no, podré jugarlo, es que no es esto tiene un coste 1 si no en trase también uff, puedo hacer bastantes cosas chulas vale, elige rampear supongo que me mata el 4-3 ya sea con su Evo o... con eso baja algo más, pega la cara pega la cara no? bueno, pues esto se me queda muy bien eh si no hace nada más esto se... se me queda muy bien ahora esto, y esto que son los bichos me gusta, esta mesa me gusta muchísimo vamos a intentar guardar el Evo para Leonidas deja un 9-10 y aquí lo tengo que matar aprovechar eso ha estado una mesa bastante molesta para él eh parece que son una mierda de bichos pero... hostia que grande que grande que grande que grande pues eso... bueno, pega... ¿cuánto? 5 por turno y el otro pega... 7 si está evolucionado vale, 5 por turno tampoco y todavía no pega yo creo que lo vamos a matar porque... se... se me queda como perfecto no? la jugada... muy cómoda no he hecho nada se lo mato antes de que haga algo y está ya tenemos mesa... no es una mesa muy amenazante pero está llena vamos a jugar vamos a jugar esto más esto... más presión... vamos limpiando... vale, eso normal que lo elimine porque era un bicho muy molesto vale... no se tenga que pasar... ahora a ver que trae... supongo que trae el ataque 3... uff... pues que es mejor... es que es brutal... vamos... madre mía fortaleza tío... la skill de la fortaleza... qué carta más rota... que se ha dejado de usar porque hay demasiados costeos en el juego eh... esta carta... esta... esta carta cuando salió... estaba super rota... y es que sigue super rota... pero como hay tantos costeos ahora... pues yo voy a jugar... voy a limpiar muy fácil... son 3... son 5... 2... podemos jugar Leonida directamente... vale... soy Leonida... brutal... si no me lo mata... lo mato con la evolución y lo mato... si me lo mata... pues... lo mato... bueno... no lo mato... no lo mato... pero la Julia... la pega fuerte... no lo mato... pero... no lo mato... madre mía... super amuleto de la muerte... a ver... vamos a pasar cuenta... 2... 3... 3... por la tal... no? que fuerte... bueno... pues... así es como se juega... suar en... en el gran pri ahora está... lo habéis visto, no? es tan vergonzoso... jajaja... menos mal que se acaba el modo este... pero la verdad es que... da esta vergüenza... ganar... pero bueno... vamos a cobrar... y ya terminamos... va... Bania... Bania... Legendary Black Pack... 3 Falmento de Esfera... pues ya está... bueno pues... hasta aquí el vídeo... si ha gustado... podéis darle like... podéis suscribiros... para saber cuando suba un nuevo vídeo... y... suerte... adiós...